No podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching World Radio y la familia Puerta deseándoles Feliz Navidad, próspero año y felicidad Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad Hasta el año que viene que volveremos otra vez, chao, chao, chao Bienvenidos, una noche más en Sport & Golf, en esta que es su radio, Coaching World Radio y Televisión Pero también Radio TV Golf, que ya saben que es un canal que lleva mes y medio Y que ya nos ven ustedes, nos han visto más de 30.000 personas Y en el nuevo Televisión Golf, que también le agradecemos que en una simple semana haya más de 3.300 personas Que nos hayan visualizado, que nos hayan visto y supongo que también oído Porque no creo que apaguen el volumen, digo yo, ¿verdad? No sé Bueno, y 250.000 en la radio No les beso porque no les llego Muchísimas, muchísimas gracias Y tras este preámbulo presentar a los únicos, a los indescriptibles, a los hutanos del swing Los reyes del gol, los canarios de oro Mis acompañantes en estas ya 94 programas habituales Y que tanto aprecio y cariño les tienen y también yo ¿Qué tal estáis? Octavio y Chicho Empiezo por Octavio hoy, que lo recuerdo bien Buenas noches, yo un poco constipado Se te nota, se te nota Todavía Todavía, todavía, sí, sí He arrastrado y he terminado con una falangitis Pero nada, muy bien, muy bien Pues nada, Mariano, ¿qué te voy a contar? Aquí en Canarias, con 19, 18, 20 grados Ya te has puesto un jasecito, ¿eh? Ya te has puesto un jasecito Sí, sí, es verdad que hace un poco de frío y aquí la temperatura, aunque aparentemente sea alta Sí, es verdad que la sensación térmica puede estar al lado del mar un poquito más baja Y siempre es bueno recordarse Bueno, yo estoy así con esto porque estoy en el estado en el que estoy, en el lamentable estado, por cierto Da pena Pero bueno, has hecho una felicitación de Navidad tan bonita o más que la de Chicho Lo demás es solo y exclusivamente porque tenías un maravilloso campo de golf, el cortijo detrás de ti Pero bueno, esto lo van a ver enseguida a lo largo de la semana y a lo largo de los programas Chicho, ¿cómo estás? Muy bien, fantástico, fresquito, me encanta el frío más que el calor Fíjate, hay un canario que le gusta el frío A mí el calor es que me mata El calor lo matas Perdón, el frío lo matas, el calor no Lo matas pero con aire acondicionado y ese es malo Así que ya te digo, yo encantado que haga frío Además ha caído una buena lluvia este pasado fin de semana Desde el viernes estuvo lloviendo Y eso, pues, la tierra es agradecida Así que no nos podemos quejar No nos podemos quejar Aunque Las Palmas Mar, que Las Palmas Capital, 18 grados Pues quítale 4 o 5 grados más que donde estoy yo En la zona centro, unos 10 kilómetros del centro de la ciudad Hacia lo que es el centro, hacia el centro de la isla Así que 14 grados más Con la humedad relativa, más o menos podríamos estar en 10 grados Oye, nos quedan 3 programas para final de año, ¿no? Sí, sí, 3 programas En el cual creo que tú no vas a participar en los dos últimos Así que tienes más bula para charlar Pero luego aparecerás Bueno, estaré contigo el día 12 Exacto, estarás en el camino a las raíces Pero también estará Octavio, que lo meteremos por Skype Exacto, bueno, por circunstancias Vamos, la semana que viene Bueno, este fin de semana, el 22 No voy a poder estar en grabación Lógicamente porque tengo el cumpleaños de mi hijo Entonces, ahí ya estoy desaparecido Missing in action Nunca mejor dicho ¿Vale? Pero después ya estaré en Madrid el 28, 29 A partir del 28 ya estaré en Madrid de visita familiar Y pasar las fiestas de fin de año Nunca mejor dicho Así que estaré ausente Pero bueno, el día 2 estaremos ahí en pleno directo Y con una tapita, un vinito, una cerveza Que siempre acompaña Para darle envidia a Octavio Para darle envidia a Octavio, fíjate Exacto Le colocaremos ahí todos los pinchos que estemos a José Luis Oye, ¿cómo estamos de golf? Por cierto, os he mandado un tuit Que yo creo que deberíamos hablar Si le habéis echado un vistazo Porque se ha montado una Con el FC Barcelona y el Bartomeu Pero espectacular Pero esta es una historia para después ¿Cómo estamos de golf? Bueno, a ver, primero A ver, ¿por dónde empezamos, Octavio? Yo quisiera hacer un pequeño apunte Que a lo mejor nos sirve luego Para terminar el programa Un pequeño debate, ¿vale? Vale Por fin se han reunido Las dos grandes instituciones Del golf mundial La URGA y el Royal Accident ¿Vale? Y han tomado una decisión Ha salido a partir del 1 de enero Aparece una nueva regla local Tiene que ser local Hasta la revisión del reglamento Que se incluirá seguramente En una píbefe de cualquiera de las reglas Concretamente la quiere decir La famosa descalificación Por desconocimiento de penalidad Esa va a desaparecer, ¿vale? Lo dejo ahí Y lo apuntamos un poquito Al final del programa Sí, ¿no? El tema de las reglas En el 2019 Se supone que van a cambiar ya Definitivamente Exacto Sí, pero esta ha sido De índole un poco urgente Por cómo sucede Que sucede bastante En competición Y entonces Le han dado este tratamiento Como regla local Y a partir del día 1 de enero Todas las federaciones territoriales Y a nivel mundial Pues La aplican Sí, se va a recoger Como regla local Al final el programa Lo extendemos un poquito más Vale Hablemos de ello Oye ¿Y cómo está Masuyama? ¿Ha hablado contigo? ¿Le has comunicado? ¿Le has dado el pésame? Bueno Ha salido hoy Otra vez Ya La clasificación mundial Vuelve un poco A moverse ¿Vale? El tema es que Bueno Jon Ram Vuelve a recuperarse Esa cuarta posición Matsuyama Pasa Al quinto lugar Y también Decir que Bueno Rafa Cabrera Bello Se queda en ese puesto 20 En ese top 20 mundial Y bueno Lo que ha pasado Realmente Bueno Es que los movimientos Muchas veces La semana pasada Cuando se cambió Del quinto al cuarto Matsuyama Jon Ram Ninguno de los dos Había jugado Es curioso Es muy curioso Entonces Bueno Son cosas que llaman la atención Este fin de semana Lo que hemos vivido De golf Ha sido Bueno Pues otra hazaña De Justin Rose Que Que bueno La verdad es que Como juega Y ha jugado El Open De Indonesia Una gran diferencia El británico Ganó con Menos 29 ¿Vale? Menos 29 Y ahí estaba Bueno Pues Otro En este caso Otro grandísimo jugador Dentro del Tailandés Pachara Que se acaba Segundo Con menos 21 Y yo creo que La gran noticia Del golf mundial Yo no lo diría A nivel Japón ¿Vale? Y estamos hablando De Yusako Miyazato Miyazato Con 37 años Por primera vez El haberse quedado Cuarto En este Torneo ¿Vale? Le ha dado el pase Se ha colocado Entre los 50 primeros Del mundo Y por fin Va a jugar El máster De Augusta Enhorabuena Enhorabuena Miyazato Con 37 años Ha jugado Increíble Mira las estadísticas ¿Vale? Ha jugado 16 Torneos Consecutivos 16 Semanas Consecutivas Y ha pasado El corte En todos Tanto El circuito Japonés Como el circuito Asiático Súper importante Para él Lo ha peleado Lo ha ganado Y ahí está Estaba en el puesto 130 y pico 160 del mundo Y ya se ha colocado En el puesto 50 Enhorabuena Miyazato Por ese gran logro Para él De meterse Para jugar En el En el open En el máster El máster De Augusta Con 37 años La paciencia Japonesa Que siempre dices tú ¿Verdad? Totalmente Y después Bueno Curioso también Que va a jugar Ese torneo El máster Lo gusta Pues un jugador También muy conocido Arribar Young Que se metió Tenía que hacer Imagínate Tenía que hacer Un eagle En el último hoyo Para clasificarse Para el máster Drive Segundo golpe Green Eagle Eagle Fantástico Además sale en imágenes La verdad que es genial ¿No? Y Justin Rose Fíjate que ha tenido Un final de año No de temporada Recordemos Final de año Apoteósico Espectacular Hong Kong Turquía Este torneo Y ojo Que se quedó Segundo En el máster De Augusta O sea Que genial Muy bien La verdad que Justin Rose Como siempre Elegante El británico Muy simpático Agradable Y mira Lo bien que ha jugado Se está Ya Va a ser jugador Seguro Jugador rider Con gran experiencia Jugador olímpico También Hay que añadirlo Hay que decirlo Y mira Genial Un menos 29 Con un 62 El primer día 69 El segundo 66 El tercero Y 62 El último día Una grandísima diferencia Viene del Turo Europeo Viene del PGA Perdona dime Menos 29 Vaya cifra Es espectacular Y ojo Que con muchos problemas Muchos problemas Porque este torneo Se ha jugado Se puede decir Maratoniano Por culpa de Las tormentas Y la lluvia O sea Creo que el último día Se tuvo que jugar Hubo una jornada Que se estaba jugando El segundo El tercero El cuarto Una mezcla ahí De todo Es que es una idea De menos 7 Y un día menos 8 Es que es brutal Es una cosa Octavio Es otro nivel Juegan otra cosa Tú lo has dicho Después yo quería Preguntarle a Octavio Porque recordemos Que ahora mismo También se estaba jugando En el LED El pase Se está jugando A la escuela Se está jugando A la escuela Y ahí está peleando Jun Jun Jenny Para todos Está en el puesto 53 creo Vale No ha hecho 72 golpes Hoy Y ayer Mejoró mucho ayer Con respecto al primer día Subió muchísimos puestos ¿Verdad? Y yo creo que A ver mañana A ver qué tal Creo que hay un grupo De españolas Que hasta ayer Estaban colocadas Y estaban Habían 6 españolas Muy bien colocadas Para ganarse la tarjeta La cosa se abrió El fin de semana Empezó el día 16 Se abrió con Carmen Carmen Adonso Como primera Como primera En la lista Ahora hay una americana Primera Y si es verdad Que hay 7 españolas Entre las 25 Top 25 Con Si en estos momentos Se acabara la escuela Pues tendrían tarjeta Para Para disfrutar Las pocas pruebas Que con esas tarjetas Pueden jugar ¿Vale? Son Elia Ford Con menos 5 Que es la que encabeza Mireia Prat Que tiene menos 4 Pity Martínez Bernal Empatada con menos 4 María Palacio Empatada también Correcto Carmen Alonso Noemí Jiménez Y Silvia Silvia Bañón Estas son las Las que están En el top 25 Luego le siguen Metidas en En las 60 Primeras Está Camila Herberg Con menos 1 Y nuestra Jenny Con más 1 Debo decir Que he hablado Con ella todos los días Menos hoy Que hablaré Cuando acabe el programa Hablaré con ella Ajá No lo está haciendo mal Pero Le cuesta todavía Algunos parámetros Dominarlo Ayer fue Ayer podía haber sido Un gran día Pero terminó muy mal Los dos últimos hoyos Tanto de poder Poder haber estado En el top 20 Ayer Ayer iba muy bien Muy bien Hizo cuádruple Voy a un par 3 Y Qué pena Sí, sí Voy al otro Qué pena Qué pena Con un par 5 Al final Bueno Aún así terminó Imagínate como iba Terminó el par del campo Sí, sí, sí Y Nada Esperar Mañana hay un corte Se están jugando En dos campos distintos Y mañana hay un corte Donde pasan las 60 primeras Y se juega El próximo día Se juega A un día A un día Completo Bueno, pero Ella está clasificada Por lo pronto Si no pierde mañana La tarjeta Es decir Si no pierde Si no se le va la pinza Nunca mejor dicho Porque están expuestos 53 y estás diciendo Que pasan las 60 primeras Pasan las 60 De esas 60 25 Consiguen tarjetas De esas 25 5 jugadoras Tienen tarjetas Este año Como novedad Las 5 primeras Tienen tarjetas Absolutas Lo juntaste en el programa El anterior El top 5 El top 25 Que jugaba Muy poquitas pruebas Vale Pues el problema Puede meterse ¿Qué significa Del puesto 25 al 60? Pues probablemente Que pueda jugar Una categoría diferente O ganar Una categoría superior A la que tiene Para jugar el leta Vale Que es lo que Como si fuera El chan El femenino Sí Podría mejorar Quedando entre El puesto 25 Y las 60 Si mejora Ojalá se meta En las 25 primeras Pero sí está claro Que mejoraría Su posición En el leta Y tendría Otra categoría diferente Me vais a dejar Mejorar la posición Y recordaros Que Cabanillas Golf Tiene 18 Hoyos 18 retos 18 experiencias Mientras que Ese clac 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 Que oyen A lo largo De todo el programa Es Octavio Que está Dale Digo perdón Chicho Que está Dale que te pego En el ordenador No sé por qué Luego no lo contará Debe tener una exclusiva O algo Porque no No para de teclear 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Por cierto Ya solo pierdo Dos bolas He ido mejorando Ya no pierdo 18 Volvemos enseguida Y les recordamos Las extenencias De este campo Y de muchas cosas más Cuídense Ya mismo volvemos Chao 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 En nombre de todo el personal De Centurio 21 Antilla Les deseamos A todos los oyentes De Coaching Golf Radio Y a todos los televidentes De Coaching Golf Televisión Unas felices fiestas Y un 2018 En el cual se cumplan Todos vuestros deseos Brindo por ello Buenos días Mi nombre es Octavio Rodríguez Para Coaching Golf Les hablo Desde Gran Canaria Concretamente Desde el Cortijo Club de Campos Muchísimas felicidades Feliz Navidad A todos Y un próspero 2018 Y aunque estamos En época de milagro No se siguen Siguen practicando Para mejorar Sus hándicapes Chao Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros Hoyos de calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de Golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender o alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo Uno al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forson Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico Un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible En nuestras webs Coaching Guión Golf Punto es Así como Coaching Golf Punto es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar Nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días Al año Escúchanos también En la web Juego Guión Interior Punto es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español E inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos Apps online Ya sea para Incrustar en webs Existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Hola Un saludo a todos Mis amigos de Coaching Golf Radio Y Televisión Felices fiestas Os deseo lo mejor Y para el 2018 Que hagamos muchos Verdis Eagles Albatros Bueno bueno Mejor con pares Firmamos Feliz 2018 A todos Hola Que tal Soy Chicho Morales De Coaching Golf Radio Te deseo una feliz navidad Y un próspero año 2018 Lleno de salud Y ya que estamos hablando de golf Te regalo muchos Eagles Y Berdis Y que sean A pares Adiós De nuevo aquí Estábamos escuchando Todos los consejos Que cada vez son más Y se los agradecemos A los anunciantes A ustedes Porque si no estuvieran ustedes No los tendríamos Y estábamos comentando Y hablando Habíamos cerrado Hablando de Golf femenino Algo que Octavio Constantemente Menciona Porque además Tiene una de las grandes promesas Del golf español Correcto Con su tutela Y hace Pero que muy muy bien ¿Qué más tenemos que contar? Decirme Bueno yo Quería comentar Que lo de Tiger Woods ¿No? Tiene pensado Volver ¿Quién es Tiger Woods? Tiene pensado Jugar otra vez En febrero Y va a jugar En el Genesis Open En el Riviera ¿No? Y bueno Después de que lo hicieran En el PGA Hace 26 años Es curioso Es curioso Yo creo que tiene hambre Tiene ganas Tiene ganas De demostrar Que está ahí otra vez Que quiere dar guerra Y eso para mí Es sumamente importante No solo en su lucha personal Creo yo ¿No? Ya lo hemos dicho Otras veces Que el golf Es una lucha personal Día a día O en este caso En el campo Oyo a hoyo ¿No? Es una lucha Porque eso me gusta Tanto a mí Este deporte O sea No es una competición Muchas veces Contra alguien Contra otro equipo Sí que lo hay Hay modalidades Como la rider Y el match play Y demás ¿No? Al final Es una pelea Entre tú y el campo Yo creo que Esa es de las cosas Que ahora Supongo Tiger Lo tiene ahí Esa pelea ¿Tú crees, Octavio? No es una pelea Entre tú y el campo Es una pelea Entre tú y tú Sí, sí Bueno Ahí está el coach Es mi opinión La culpa es tuya Nada más Claro Exactamente No, pero el campo Va a ser tu otro rival Porque tú puedes Las inclemencias del tiempo Te puede llevar la bola izquierda Te puede llevar la bola derecha Está el bánker Te faltó un hierro más Está Por ejemplo O sea, al final es una pelea así Contigo mismo Efectivamente Y el campo está ahí El campo está ahí Y por eso hay Pues 80 bánkers en algún campo 40 en otros Y demás Es mucho lago Pero que a lo que voy Muchas veces Es que bueno Ahí a lo que vamos Lo que quiero decir Es que Tiger Quiere volver Tiene ganas Tiene hambre Tiene hambre Octavio, que te he cortado Pero has seleccionado la prueba O es que no hay una prueba Interesante en él Tiene que haber un montón De ellas, ¿no? No, andará con cuidado Date cuenta que hablando De categorías Como estábamos hablando antes Tiger es uno de los pocos jugadores Del circuito americano Con edad Que tiene tarjeta perpetuidad Claro Y entonces puede elegir Y tiene que haber Siempre hay una plaza para él En los torneos Cuando se organizan los rankings Creo que Phil Mickelson También tiene tarjeta perpetuidad Me parece Si no recuerdo mal Y no creo que haya Otro jugador en activo Que tenga tarjeta perpetuidad Habrá cogido un campo Que le interesa Que le va bien Claro Son torneos Que ya se cuenta Con esos dos jugadores Con esa categoría ¿Vale? Esas dos plazas Siempre Correcto Dos, tres plazas Siempre están aseguradas Correcto Sabia decisión Sí, Tiger Tiger probablemente Igual que Phil Mickelson Seleccionen su Su campo Y donde mejor Les conviene empezar Bueno, pues esperaremos Ansiosos febrero Y ese torneo Para ver Qué es lo que ha pasado ¿No? Pues sí, sí Estará todo el mundo Lo que comentábamos El otro día Ya Tanto en la antena Como fue en la antena Que Tiger Tiene El que sea amigo De Tiger O el que vaya a jugar De compañero con Tiger Siempre tiene un problema Que no es Tiger Que es Lo que conlleva Tiger Claro Estábamos hablando El otro día De Jane Fury Que uno de los problemas Que puede tener Si lo convoca Tanto lo convoca Tanto lo convoque Como no lo convoque Es tenerlo allí Va a tener Va a tener mucho más protagonismo Incluso que el capitán Mucho más Lo que no quiera Las cámaras lo buscarán Si juega como jugador Lo tendrá Pero si no juega como jugador Y lo tiene dentro del equipo Pues las cámaras Y los micrófonos Irán a por él No solo a por el capitán Ese es el gran problema De Tiger Tiger supongo Que lo tiene asumido Los que tienen alrededor No Claro Bueno vamos a ver Lo que pasa Ya se acerca Nada Estamos en febrero Y se va acercando Ese gran momento Y vamos a verlo En vivo Oye si queréis Nos ponemos a retransmitirlo En directo Como hizo el chico Este De la página Que nos intenta Hacer competencia Si porque los circuitos Están un poquito parados Está todo el mundo Con noticias chorras Aparecen En todos los bloques En Estados Unidos En la revista Aparece tanto El hijo de John Daly Tanto Dando un golpito especial El otro Hoyos en uno Por otro lado Está la cosa Bastante Bastante parada Muy 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 parada Trato así Que también han salido Las chicas En plan protesta Michelle Wee Creo que por Hawái O por Miami Poniendo Otra vez En tela de juicio Las decisiones De la vestimenta Del circuito Del LPGA Si Haciendo Haciendo comparaciones Y poniendo un tweet Ahora que estoy Por la temporada Ya no me pueden multar Y luciendo prendas Que ahora Está bien prohibidas Es curioso Porque ahora Hay de todo En ese sentido Mira El otro día Leo en Twitter De una persona Que es canario Y tiene su página web De golf Y demás Y tal Y lanzó una pregunta Que Y aprovecho Para Y aprovecho la ocasión ¿Vale? Lanzó una pregunta Que me llamó Muchísimo la atención ¿De qué sirve O cuál dato? La licencia federativa Básicamente De es útil Es el seguro El seguro Vale Estados Unidos no tiene Así No, no, no Para nada Entonces El seguro Vale En este caso Hay un seguro Que cubre Al jugador En caso de accidente Vale Ahora Supongamos que yo Soy un extranjero Soy alemán Vengo a Maspalomas A jugar Nada En el juego Bueno Hago un slice Se me va la bola Directamente Y le pego en la cabeza O en la pierna O donde sea O en un coche ¿Vale? Tengo un pequeño accidente Pero no tengo el seguro Porque no tengo licencia Soy extranjero ¿Con el infiba social? No tengo un seguro Ahí está Es un seguro De responsabilidad civil Y todos los campos Lo tienen Entonces Nosotros Notan la licencia Tenemos ese seguro Obligado Pagamos Anualmente Unos 80 Otros 90 El canario paga Una pasta Por cierto ¿Cuánto paga En San Canario? Pues 97 euros Creo que está En Castilla-La Mancha También Y entonces Dice No, es que también Los niños La licencia Los viajes de los niños Etcétera, etcétera Y yo, coño, vale Vale, pero Entonces A lo que voy Si yo soy extranjero No me hace falta Una licencia Porque el campo Tiene un seguro Responsable de civil Que me va a cubrir a mí ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Porque al final Dice No, te da el handicap El handicap Está ahí Pero tú Teniendo Estando federado ¿Vale? Yo entiendo Por ejemplo Que Como jugador de fútbol Jugador de hockey Jugador de Baloncesto Hay una mutua Deportiva Que te va a ayudar En el caso De que te rompan La pierna Y te va a cubrir La operación Vale Eso sí Vale Pero Vale que también Te haya un seguro Que te vaya a cubrir Sí, pero Estamos hablando Que cada vez que uno Va a salir al campo Tú estás pagando Un seguro también Nos viene la dolorosa En enero Ya nos viene la licencia Claro, pero Que me gustó mucho La pregunta que lanzaron En Twitter Me llamó mucho la atención No es lo que voy Por cierto Un profesional ¿Cuánto paga? ¿Lo mismo o no paga nada? Sí, pago lo mismo Lo mismo, ¿no? Sí Pago exactamente igual Que un adulto Bueno Evidentemente es un adulto Pero al ser profesional No sé si habría Un estatus distinto Era lo que quería preguntar Pero estáis No, lo tengo Tengo un estatus distinto Y no puedo jugar Ningún torneo No puedes jugar Por el jamón Y por el drive Y pagar lo mismo Por eso no puedo jugar nunca Claro, curioso Pero bueno Tiene sus ventajas también Por ejemplo Y claro Yo he lanzado esto Porque lo que estabas hablando Ahora de Michelle Wee y demás Se aprovecha cualquier tipo De momento Que no hay Que hay un parón de golf Para decir Comentar Lanzar Y decir cualquier cosa ¿No? Y claro A mí este fin de semana Me llamó muchísimo La atención Esta pregunta ¿De qué sirve En España? Si nos están escuchando En otros países ¿De qué sirve Una licencia federativa En España? ¿Qué nos da? ¿Qué nos aporta? Y la verdad Me gustó muchísimo Una federación Impresionante De golf Una federación Impresionante En el que hay Un montón de funcionarios Ahora que no Nos oye nadie Y que Bueno Ayer se entregaron Los premios Eso iba Sí, sí En la sede Del Comité Olímpico Español Exacto Sí Iba a hacer Una mención Especial Porque Se le Se le Se le Se le ha hecho Un reconocimiento A los 11 De los ordenados Con medallas De oro Al mérito En golf Porque esa actuación Es relevante En todos los sectores De este deporte Le voy a decir Que estoy totalmente En contra De este tipo De medallas Cuando son Instituciones deportivas De esta índole Las que las reparten Porque yo tengo Compañeros Con 65 años Ya jubilados Que no han recibido nada Con 40 años De profesión Metidos en un tibia práctica Y sacando niños Para adelante Y jugadores de golf Y no han Claro En el más completo Anonimato Y no han recibido Absolutamente nada De manos de Pero bueno Estos señores También tienen derecho A recibirla Uno de ellos Nuestro Rafael Cabrera Bello De oro Al mérito de golf Jaime Salabervi Rafael Nebrada Eduardo Berguet Javier Berjumea Y una serie De jugadores Que ganaron El campeonato De Europa Absoluto por equipo Javier Hernán Hidalgo Javier Sáenz Manuel Elvira Alejandro Del Rey Y Víctor Pastor Bueno Ya sabes Si se votara Habría un resultado Distinto ¿Verdad? Una fiesta enorme Un premio Que si me ha parecido Fantástico Y sobre todo A quien se lo han dado Se ha reconocido Miguel Ángel Jiménez Como el mejor jugador El mejor deportista Andaluz En 30 años Bien merecido Además Y siendo de golf Totalmente Totalmente de acuerdo El mejor deportista Ha recibido el premio En estos días Y ha dicho Las palabras De Miguel Ángel Habrá picha Para rato ¿Sabes con quién Pretendo yo jugar El año que viene Al golf Y traerle Un programa De Tomando el Aperitivo O del Camino a la Raida Con otro jugador De Del Betis Y que es un gran jugador De golf Que es Poli Rincón Mira lo digo aquí Porque Si Dios quiere Así será Hombre Del Betis Y del Mandri Claro Y del Madrid Pues de Yo me acuerdo Yo la primera imagen Que veo Que tengo de Rincón Es cuando ganamos A Malta 12-1 Sí Inhabitable En España Con la selección española Me acuerdo Vaya carácter Cómo le puso Cómo le pusieron Ganas Todos Pero ver a Rincón Ahí gritando Aquel gol Bueno Uno de tantos Uno de los doce Tremendo Tremendo Creo que Esas son imágenes Inolvidables Dentro del deporte Nacional Vamos Lo tengo claro Aunque es madrileño Es lo que me parecía Es madrileño Poli es madrileño Por eso no le puede conceder El tema de Andaluz Aunque sea del Betis Jugador del Betis Y del Madrid Efectivamente Oye Contadme una cosa ¿Os parece bien Que os comente Que Centurio 21 Es el crack En el mundo inmobiliario? Que yo no recuerdo Mejor inmobiliaria Ni mejor servicio Que Centurio 21 Que Chicho acaba De tener un cambio De iluminación Si Ha habido un problema Con la luz Aquí ahora Voy a ver Si no te hubiera pasado Con Centurio 21 Con Centurio 21 No te habría pasado La luz Se ha ido la luz aquí Centurio 21 Te va a ofrecer casas Que no fallen Como la tuya O sea No tienes problema No Es que es curioso Se ha ido la luz En la habitación Pero el ordenador Sigue encendido Entonces ahora mismo Me siento Uy Me siento como un fantasma Vamos a resolver el tema Volvemos enseguida Y recuerden Centurio 21 Antilla Les va a ayudar En su plaza de garaje En su piso En su chalé En si quieren comprar un hotel Una edificación entera Ellos están para eso Y además lo hacen muy bien Cuídense Volvemos Ya ya Centurio 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centurio 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centurio 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros Hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Es un teléfono Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces La edificación? Coaching-golf ¿No? ¿No lees aún El blog De Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto Com Punto Co www.SoyGolfista Punto Com Punto Co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Querida Mariano Desde Galicia Queremos facilitarte Las fiestas Que pase una buena Navidad Y un próspero año nuevo A todo el equipo De Coaching Golf TV Radio Un abrazo muy fuerte Coaching Golf Radio Saludando de Tucán Conti Club En Panamá Estamos aquí para decirles a todos Feliz Navidad Y el próspero año Señoras y señores aquí de nuevo Y recordarles Tiwan Una gran revista colombiana Y argentina Que está allá Está allá en todos los campos De Colombia y de Argentina Recordarles la revista Soy Golfista Estuvimos compartiendo Hace la semana pasada Con 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 Rodrigo Un programa En Camino a la Raider Una gran revista Que también merece la pena Ser leída Estábamos hablando De que íbamos a hablar Al principio del programa Y Octavio Quería hablar De reglas Pero además Quieres hablar de materiales Me has hecho una Bueno Se está acabando el año Y siempre aparecen Por ahí Unas listas calientes Que normalmente Lo tiene Golf A nivel Mundial Sobre todo en Estados Unidos En la serie de listas Siempre me parecen Muy interesantes Porque Te dicen más o menos Cómo está el mercado De 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 A mi me llama mucho la atención Los drivers Que es el paro de la bolsa Que quizás más cambie la gente Junto con el patch Sí Y Y los samples Por Por deterioro Pero El driver siempre es El El I más D De casi todas las marcas Y es curioso Que una pequeña No No es pequeña Una marca como Tiles Que Que está Sigue teniendo Un palo Un palo de estrella Siempre tiene un palo Metido En Las listas En Los primeros puestos De las listas Taylor May Que va a desaparecer O dicen Que va a desaparecer Tiene dos drivers Metidos En 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 la lista Spin Con sus tres modelos Los tiene metidos También Y después Ha sido poco a poco La incursión Y muy callado de la boca El caso de Cobra Sí Cobra poco a poco Efectivamente Sí Poco a poco Se ha ido metiendo Y tiene De dos a tres Suele tener De dos a tres Drivers Metidos En Había un jugador Que Si no recuerdo Era el colombiano ¿Cómo se llama el colombiano? Camilo Villegas Camilo Villegas Sí También lo Villegas Correcto Y Y después Bueno Está Calway también Con dos Dos Drivers Metidos Y después Ya aparecen Con la medalla De plata Algunos Ya conocidos Por nosotros Que son Frickson Mizuno Y Wilson Vale Que se quedan Un poquito Por debajo En cuestión De En cuestión De Y hay una marca En Estados Unidos Que está dando muy fuerte Que es un multimillonario Se llama PXG Que Acaba de meter Sí Acaba de meter Tres Drive De sopetón En el mercado Uno Neutro Uno Alfeo Y Son palos Muy exclusivos Muy caros Y Los acaban De sacar Claro Este tipo De palos Con Tienen Una serie De tornillería Y acaban De De Programar Acaban De pasar El colador De la Usga Y Los han dado Como conforming O sea Que Inundarán Lo veremos El año Que viene Probablemente En manos De muchos Jugadores Aficionados Y Jugadores Profesionales Que hay unos cuantos Ya con Contrato De PXG Lo que tengo yo Ganas Tengo ganas Ya de ver A Sergio García Con su nueva Marca Con Callaway Exacto Tengo ganas Tengo ganas De verlo A ver El cambio Bueno En todo En general ¿Vale? Oye Todas las marcas Esas de los Clubmaker Que solo Utilizan los Clubmaker Sirven Ahora que No nos deben Oír demasiado Clubmaker Sirven para algo Y luego todas Esas marcas No sé Nunca me lo han Sabido explicar La filosofía De venta Que tienen Son marcas Bastante buenas Suelen ser Marcas japonesas Suelen ser Vega Jomba No Porque Jomba Tiene distribución Propia Me acabo de quedar En blanco Pero hay como Tres marcas Una de ellas Vega Y ahora me acabo De quedar En blanco Porque Las tengo La punta De la lengua Y De hecho Yo quise jugar Con una de ellas No con Vega Sino con otra Y son marcas Excepcionales Son marcas Forjadas Suelen ser Palos forjados No suelen ser Palos fáciles Si hay que tener Un poco de cuidado Con lo que estábamos Hablando antes Con los drivers Los palos Si que suelen Estar El juego de palos Suele estar En las listas Conforming Y los drivers Hay que tener cuidado Porque suelen ser drivers Para el circuito asiático Para el mercado asiático Más que el circuito Y ahí suelen hacer No pasan Tantas restricciones Como en Europa O sea Hay que tener Un poquito de cuidado Cuando compras Un driver Y irte a las listas Que la siguen publicando Tanto Royal accident Como la UGA Y mirar a ver Que le hayas comprado Yo recuerdo tambien Que la hermana De Rafa Cabrera Bello Estaba Llevando El marketing De una marca Que es De Formula 1 Y que había sacado Palos De Golf ¿Eso sirve para algo? ¿O es simplemente Para gastar el dinero? También son muy exclusivos Probablemente sea Como los productos De marca blanca De los supermercados Si, seguro Que se los Se los encarguen Se los encarguen A ingenieros Y a Y a Empresas Que ya se dedican a eso Vale Si, si Y lo sacan Y lo sacan con su marca Pero si Yo lo vi Yo lo vi Insisto Los palos de Emma Y están bastante bien Están muy muy bien Muy bien Es más Es curioso Pero cada vez que Juega poco Pero cada vez que juega Vamos Increíble lo que hace Hace poco También hizo un torneazo Así que Ya te digo Genial Genial ¿Veis esto? Así Señoras Tres minutitos ¿Ya? Sí Y además Los tuyos son Hasta el año que viene De castigo Perdón Bueno pues No sé Me pillas Me pillas por banda Lo único que sí Rápido El otro día Rafa Cabrera Hizo un salto No sé de dónde Kilométrico Tirado De cabeza Una especie de puente Y no Pero sí Salto Y al vacío Agarrado con una cuerda Cuerda Bueno Cuerdas especiales Y demás En un barranco Bueno La que se montó En Twitter Lo puso en Twitter Lo puso en Facebook Lo puso En todas las redes sociales Que se estaba loco ¿No? Bueno La gente le decía Tú estás loco Creo que Se quitó Toda la adrenalina Pero vamos Eso como comentario A nivel Anecdótico Nada Ya como que quedan Menos minutos Decir que Ganas tengo De que llegue Ya el 12 de enero Para ver La Eurasia Cap Y ver Tanto trabajar Al capitán De la Raider Como parte del equipo Que va a salir También de ahí Tengo muchísimas ganas De verlo Muchísimas ganas Octavio El tema De las reglas Bueno Desaparece Como decía Gillo antes Estamos comentándolo Fuera de Sí Desaparece El Vídeo Espectador Por decirlo De alguna forma Menos mal Y bueno Ya deja de arbitrar Un poco De casa Se han reunido Han habido Nuevos protocolos Y es un grupo Compuesto Por las entidades De más fuerza A nivel mundial Por la PGA TUR La LPGA Le golpean TUR Le golpean Y las dos Entidades más fuertes En cuestión de revisión De reglas Raya Accident Y la UFGA Y Han Impuesto Implementarán Las siguientes medidas A partir del Día 1 de enero Del 2018 Hay que decir Que esto Se mantendrá Así hasta La revisión De las reglas Que será en el 2019 Que ya se están Revisando De hecho ya Se hacen públicas Muchas de ellas Para que la gente Opine sobre Asignar uno más Oficiales Para supervisar La transmisión De vídeo De una competición Para ayudar A identificar Y resolver Los problemas De las reglas A medida que surjan Suspender los pasos Para facilitar O considerar Las llamadas De los espectadores Como parte Del proceso De decisión De las reglas ¿Vale? Ahí Y Ahí van a ayudar Mucho A los jugadores Sobre todo Para que todos Tengan la misma Es que El que manda más Es el jugador Que es el que está Más cerca Del juego Y es el que va A mandar más Confían por fin En el jugador Y en los jugadores Del partido Aparte de los árbitros Vale Por otro lado Se crea la nueva Regla local Que es la que va a salir A partir del día 1 de enero 1 de enero Donde A partir del 1 de enero Como dije antes Para eliminar La penalidad Adicional De dos golpes Por no incluir Una penalidad En la tarjeta Cuando el jugador No conocía La penalidad Esto me parece Que se tenía que haber hecho Hace ya bastante tiempo ¿Vale? Sí Que tú no sepas Que tienes una penalidad Que no solo eso Sino que incurra En dos golpes De penalidad Y al final Puedes incluso Se te puede descalificar Bueno Pues todo esto Va a desaparecer Y se va a incluir Como regla local Todas las territoriales Y a su vez Todos los clubes Que estén federados O sea Hay que tenerlo muy en cuenta A partir del 1 de enero Sí La verdad es que Siempre es curioso Pero el año pasado También Cambió Cada año Al final de año Siempre cambian algo ¿Vale? Me acuerdo que hace dos años Lo estuvimos comentando En par cuatro Octavio Cuando cambió El tema del PAD ¿Te acuerdas? El BELIPAD Estuvimos hablando de ello Y siempre se cambiaba Noviembre, diciembre Antes de comenzar El siguiente año En enero Y ya estaban diciendo Las nuevas normas Y reglas Hombre Este tipo de cosas No lo sabemos Pero es muy probable Que estén ya metidas En los distintos circuitos ¿Vale? Probablemente hace bastante tiempo Ya Lo que pasa Que se publican Para que a nivel amateur Ya se vaya teniendo en cuenta Yo estoy seguro Que este tipo de reuniones Ya hace bastante tiempo Se están barajando Este tipo de cosas Y seguramente Hablaba una regla local Cuando han empezado Los dos circuitos Que siempre empiezan Antes del 1 de enero El circuito de 2018 Tanto del tour europeo Como el del americano Ya han empezado O sea Yo supongo Que ya habrá Reglas locales Dentro del Del organismo Que ya Claro Una regla para Y ya Acabamos con esto Y perdonadme Que es que Lo que hay Una regla local Para el año que viene Si este programa El año que viene Lo pasamos A un restaurante ¿Cómo? ¿Qué os parecería? ¿La misma hora? ¿La misma situación? ¿Estarías dispuesto? ¿Sería válido Como regla local? Vale, sí Perfectamente Podría ser un alivio ¿Podría ser un alivio? Sí, claro Un drop Sin penalidad Vale, venga Trato hecho Entonces lo vamos a hacer así Vale Tiempo Tiempo De despedida De Octavio Hasta el año que viene Adiós Octavio Cuídate Nos vemos pronto Chao Digo, perdona De Chicho Hasta el año que viene De Octavio Hasta ya mismo Perfectamente No, es que lo he dicho Lo pillamos Octavio Hasta ya mismo Nos confunde En esta semana Sí, es que sois muy iguales Ya sabes que Es fácil decir lo que voy a decir Pero no lo voy a decir Todos Todos los Sultanes del suite Parecéis la misma persona A pesar de que uno tenga barba Y otro no No te voy a decir lo mismo Suéltate el pedo, Mariano Bueno Con el gracejo habitual De Octavio Cerramos el programa Que ya nos estamos pasando 15 minutos Que os veo Ya mismo Que muchas gracias Por haber estado ahí A vosotros A ti Y muchísimas gracias Señoras y señores Y en los dos programas Que nos quedan A intentar hacer un poco De resumen Del año y balance Si es que lo conseguimos Porque la verdad Es que hasta la La cosa está un poquito Difícil para hablar de golf En estos días Cuídense señores Bueno Chicho Si no te veo Feliz Navidad Nada Igualmente Feliz año a todos Feliz Navidad Ya nos veremos pronto Seguro que sí Y el día 2 Estaremos por Madrid Comiendo Comiendo En el restaurante José Luis del Estudiante Cuídense Chao 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 No podíamos faltar a la cita Y aquí está Coaching Gold Radio Y la familia Puerta Deseándoles Feliz Navidad Prospero año Y felicidad Y efectivamente Mucha felicidad Mucho amor Y mucha prosperidad Hasta el año que viene Que volveremos otra vez Chao 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 Volvemos en 3 minutos Coaching Gold Radio Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo Uno al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forson Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible En nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchenos también En la web Juego-interior.es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching-golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching-golf radio 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros Hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centro y 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centro y 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centro y 21 Antilla Creamos hogares